aló. Lupa Comunicaciones anuncia su gran apertura con todos los servicios que te gustan y mucho más. Caracterizado por la eficiencia y la calidad. Ventas, activación, reparación, y accesorios para todo tipo de tablet y celulares. También puedes pagar tu factura y sacar seguros para tu vehículo o motocicleta. Lupa Comunicaciones. Estamos en el kilómetro treinta y cinco de la carretera Yamazá. Detrás del destacamento, en el mismo local de Farmacia Brittany. Puedes llamarnos al 829-460-3168. Síguenos en Instagram y Facebook. Lupa Comunicaciones. Buscamos soluciones para ti. Lupa Comunicaciones. Buscamos soluciones para ti. Saludos y bendiciones. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Y es que hoy le traigo un video tutorial para todos los empleados del FASE-T. O sea, empleado de turismo. Eso es un dinerito, señores, que le pagan a algunos empleados de turismo, los que están incluidos. Los que no están incluidos, que estén suspendidos, señores, vamos a mover la ficha necesaria para que lo estén. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele a me gusta si le gusta nuestro contenido, que yo sé muy bien que le encanta. En primer lugar, como le decía, para ser parte del FASE-T, primero, tiene que trabajar en un área de turismo. Y segundo, tiene que estar suspendido. Así que le vamos a enseñar cómo usted se entera si está incluido o no. Vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero es que nos iremos a Google. Miren, señores, lo que yo voy a hacer ahora, yo lo estoy haciendo desde una computadora, pero usted lo puede hacer desde un celular inteligente. Vamos a comenzar. Vamos a escribir en el Ministerio de Hacienda. Le damos clic al Ministerio de Hacienda y en la primera página aquí donde dice Ministerio de Hacienda República Dominicana le vamos a dar clic. Aquí nos encontramos en la plataforma del Ministerio de Hacienda. Ojo, nos saldrá esta parte de aquí, le damos en la cruz. Nos vamos a desplazar hacia abajo y aquí miren donde dice Fase T. Ahí le vamos a dar clic. Quiero que sepan que no es necesario que ustedes hagan el proceso desde el inicio, desde Google, porque yo le estaré dejando el enlace en la descripción del video. Ahora bien, aquí, ahora vamos a buscar, aquí donde dice consultar, vamos a escribir nuestro número de cédulas sin guiones. miren aquí lo que nos sale. Le damos a consultar y miren lo que nos sale. Quiero que sepan que esta persona dice que no está incluida porque todavía está cotizando en la TCS porque supuestamente está cotizando. Pero tengo para decirle que eso es mucha mentira porque esa persona está suspendida. que podemos hacer en ese entonces nos comunicamos con recursos humanos para que recursos humanos envíen una comunicación en el ministerio de trabajo porque ello es lo que nos incluyen o incluyen a las personas en fase T. Recuerden bien que si usted no pertenece a una empresa o a un negocio de turismo usted no puede estar incluido aquí así que no pierda su tiempo porque esto es solamente para los empleados de turismo. Suspendido. Si no está suspendido tampoco puede. ¿Comprenden? Vamos a leer una parte de acá miren. Quiero que sepan que fase T paga a los beneficiarios mensuales desde 5 mil hasta 7 mil 500 pesos. Incluso algunos hasta más dependiendo cuánto ganaban anteriormente. Así que ya ustedes saben señores. En caso en caso presten atención porque incluso lo que está incluido que le pagaron tienen que verificarse si ahí dice que no se encuentra incluido o que no califica tiene que comunicarse como quiera con recursos humanos y con el Ministerio de Trabajo ¿Por qué? Porque si el Ministerio de Trabajo no actualiza esos datos es posible que a usted no le paguen porque si ellos no lo actualizan para el Ministerio de Hacienda es como si usted se hubiese reincorporado a su trabajo que se entienda bien. Señores vamos ahora a unos comerciales y iniciamos en breve Si tienes mancha y espinilla en tu rostro o en cualquier parte de tu cuerpo usa la crema Aracelis 100% natural rejuvenece tu piel y viene en diferente tamaño que se acomoda a tu bolsillo ya no tienes que usar maquillajes para tapar tus imperfecciones gracias a la crema Aracelis y recuerda que si tu te sientes bella todo te ve así seguimos señores pues como le decía anteriormente quienes son esas personas que pertenecen a o que pueden participar en el fase T como le dije empleado suspendido personas como los que trabajan en hoteles personas que trabajan en campamentos personas que trabajan en lugares de bebidas comedores y ese tipo de empleado así que ya ustedes saben quiero aprovechar quiero aprovechar para que las personas que se encuentran incluido en en superarte pero que tienen el problema de que no saben o no pueden comunicarse con con la con la administradora de sus sitios sociales a causa de que no le ha llegado la carta o que tienen algún problema y quieren comunicarse pues quiero que sepan que en la descripción de este video estoy dejando un enlace del video en donde están todas las direcciones provinciales y regionales de las oficinas de la administradora de subsidios sociales ahí también encontrarán cuáles son sus encargados o encargadas pero además sus números telefónicos que es muy importante pues señores para mí fue un placer fue todo por el momento y hasta la próxima chao se les quiere muchísimo de este lado línea de producto para el cuidado del pelo hb revolución capilar sin sal sin armoniaco y sin sulfatos para el crecimiento del cabello detiene la caída da brillo y suaviza tu pelo cierra las puntas abiertas y engrosa las hebras líneas 100% naturales de café y hierba y colágeno de melón y pepino de zanahoria también tenemos crema de peinar para niñas y definir rizos elige la tuya que espera y luce espectacular para más información escríbenos al 829-510-6523 síguenos en nuestras redes sociales línea de producto para el cuidado del pelo hv revolución capilar sin sal sin armoniaco y sin sulfatos para el crecimiento del cabello detiene la caída da brillo y suaviza tu pelo cierra las puntas abiertas y engrosa las hebras líneas 100% naturales de café y hierba y colágeno de melón y pepino de zanahoria también tenemos crema de peinar para niñas y definir rizos elige la tuya que espera y luce espectacular para más información escríbenos al 829-510-6523 síguenos en nuestras redes sociales